La gente no tiene confianza en ustedes. Yo les pregunto a todos ustedes, si les da vergüenza y asco. Donde sea, donde quieran, con todo respeto. Eso que estás haciendo en tu gurú, ¿no? Una payasada. ¡Aplaudan su ineptitud! Póngase los pantalones. Son falsos. Son falsos de toda falsidad. La gente no tiene confianza en ustedes. Una payasada. Son falsos de toda falsa. Son falsos de toda falsa. El razón para mi abierto. Son falsos. Totos abiertos. Vesta falsos. No calcidos. Son sacos de otro. Los marcadores. Si es. Son falsos. 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 El sueldo sí, a mí no me alcanza.